Mi reina, le voy a contar la historia. En 1980, tocaron la puerta de la casa. Abrió mi mamá la puerta y estaba ahí un señor de Oaxaca. Y le dice, señorito, ¿no compra fugitivos? Y le dice, mamá, ¿qué es fugitivo? No los conozco. Dice, es un asador para asar carne dentro de la casa. Y a mi mamá se le hizo interesante. Y ya el señor le mostró cómo se usaba. Y le pregunta a mi mamá, ¿cuánto cuesta? Dice el señor, 50 pesitos. Dice, mamá, déjenme ver si acabalo los 50 pesitos. Y se va mi mamá a hurgar a ver si encuentra el dinero. Y sí, venía bien contenta. Y le dice, mire que se acabará los 50 pesitos. Pues mi mamá bien feliz lo compró. Y este asador lo usa cada vez que vamos nosotros a México. Nos hace nuestra carnita asada. Y yo siempre quería uno de estos, pero no encontraba. Pasaron muchos años. Y hace dos años fui a mi pueblo. Y miré a un señor ahí que vendía comales y tortilleras. Y le pregunté, oye, ¿usted de casualidad no vende fugitivos? Dice, uy, parece que tengo uno ahí arrumbado. Déjame ver. Duró el señor como una hora. Y yo esperándolo. Y cuál fue mi sorpresa, que lo traía en la mano. Los mexicanos son bien inteligentes también para hacer inventos. Porque esto es una chulada de maíz prieto. Y yo espero. Gracias por ver el video